Hola, soy Waldo Ríos, soy un anciano de casi 70 años. Esta invitación los hago llegar a todos los turistas que vienen aquí a Huaraz, tanto nacionales como extranjeros. He sido alcalde de Huaraz, he sido congresista de la República del Perú y he sido presidente de la región de mi querido Ancash. Les contaré a cada uno de ustedes, entre las muchas luchas, entre las muchas gestas que tuve a lo largo de mi vida, la mayor satisfacción que tuve fue cuando conseguí la ley del canon minero a base de esfuerzos, a base de luchas. Esta lucha la inicié como alcalde y la terminé como congresista. Y hoy, hoy, esa ley del canon que conseguí su aprobación en el año 2001, beneficia y da trabajo a millones de peruanos. De igual manera también beneficia a todas las regiones del Perú, a todas las provincias, a todos los distritos, etc. Pero hoy me toca a mí pagar el alto precio, un precio muy cruel y tortuoso, puesto que mis eternos enemigos y poderosos jamás me perdonaron haberme enfrentado a sus intereses y me tienen llenos de persecuciones, encarcelamientos, procesamientos, atropellos, vejámenes, injurias, etc. De tal forma que hoy, claro, no seré un indigente o limosnero, pero lograron empobrecerme económicamente hasta el punto de no tener un ingreso económico diario. No tengo empresas, sí, esa es la verdad. No tengo cuentas corrientes, no tengo edificios, no tengo grandes propiedades, no tengo seguro, no tengo bonos, no tengo AFPs, no tengo sueldos o salario alguno. Por esto, mi querido amigo turista, te ruego que me ayudes. Te espero acá en mi casa, en la Avenida Centenario 106, al frente del Colegio Antonio Reimondi, para tomarnos una foto del recuerdo. También te dedicaré una copia del original de la ley del canon que presenté en el Congreso de la República. También te daré la versión completa de la lucha a favor del canon y, por último, te entregaré una foto de la única plaza donde existió un Cristo Cholo de más de 24 metros de alto y, lamentablemente, fue destruida también por mis enemigos, que fue de la Escuela Mérida. Mi querido hermano, todo esto por solamente cinco soles. Te espero en mi casa. Que Dios te bendiga. Bienvenido seas, amigo Arás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!